Lo que tenemos acá son aproximadamente 10 piezas de alitas de pollo. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a prepararla al horno con un adobado súper especial. Lo que hacemos primeramente es cortarlo en dos piezas. Aquí podemos ver la forma en la cual estuvimos cortando, que sería esta. Muy bien, lo que haremos ahora es licuar una cebolla y media, colocamos en la licuadora, medio vasito de agua y esta es la pasta que queda. A esta pasta le vamos a agregar chimichurri deshidratado, condimento para pollo, esto uno ya lo puede conseguir en el súper a sí mismo, pimentón dulce, 4 dientes de ajo y vamos a mezclarlo todo. También le vamos a agregar perejil seco. Muy bien, lo que haremos ahora es sumergir nuestras alitas en este adobo que preparamos, mezclamos bien y es importante dejarlo reposar por al menos media hora para que nuestros ingredientes deshidratados que colocamos se hidraten bien y puedan darle más sabor todavía a nuestras alitas. Lo que haremos ahora es en una asadera colocar un chorro de aceite y vamos acomodando bien nuestras alitas en la asadera. Aquí ya tenemos listo prácticamente y esto va al horno a una temperatura aproximadamente de 250 grados por aproximadamente una hora. Para acompañar nuestras alitas lo que haremos es una deliciosa ensalada de arroz para lo cual colocamos un litro de agua, una taza y media de arroz revolvemos bien, colocamos una cucharita de sal pasaron exactamente una hora desde que colocamos nuestras alitas y miren como están la pinta que tiene es espectacular se nota lo delicioso que va a estar pero aún le falta un poco de cocción y además le agregaremos unos ingredientes más para darle el toque final aquí tenemos zanahoria, locote, tomate y cebolla picadas estos prácticamente los estaremos cubriendo con nuestras alitas también estaremos agregando 4 papas esto lo partimos con cáscara esto hace que mantenga más el sabor espolvoreamos orégano bien por todas partes esto le va a dar un sabor delicioso y lo devolvemos al horno por aproximadamente 40 minutos más mientras tanto lo que vamos a hacer nosotros es preparar nuestra ensalada tenemos perejil, zanahoria, arveja, tomate, todo picado lo mezclamos bien colocamos mayonesa esto es a gusto de cada uno mezclamos, incorporamos bien todo y esto sería todo miren lo que es el toque de colores de las especias muy bueno, muy lindo y delicioso por sobre todo muy bien, llegamos al punto límite de nuestra cocción miren lo que es retiramos del horno espectacular esto está quedando súper bien y preparamos nuestro plato como siempre esto es una verdadera delicia háganlo en sus casas muy fácil no tiene ingredientes, es muy difícil de conseguir todo está al alcance de las manos es cuestión de animarse a hacer y disfrutar de ellos espero que este video les haya gustado esto se hace con mucha humildad mucho amor espero haya sido el agrado de todos ustedes si les gustó le hagan un me gusta comparten se suscriben al canal de youtube así reciben las recetas cada vez que subimos un video muchas gracias y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!